Música Siempre es muy importante que nos enteremos de toda la historia pasada del paciente. Por ello, cuando venga por primera vez, es necesario que nos traiga todos los estudios que tenga realizados anteriormente, tomografías, resonancias magnéticas, rayos X, exámenes de sangre, estudios electrofisiológicos, electroencefalogramas, electrocardiogramas, porque todo esto nos va a permitir hacer una historia clínica adecuada y ofrecer el mejor tratamiento. Música Música